Y ya estamos en comunicación con Berti Venegas Lynch, él es candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Berti, buenas tardes, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo te he llamado? No, al contrario. Bueno, últimos días. Ayer cerraron ustedes la campaña Lomas. Preguntarte nada, ¿qué sensaciones, qué expectativas? Mirá, buenas expectativas, buenas sensaciones, pero lo tomamos con mucha prudencia y mucha responsabilidad. Y te diría que a diferencia de otros políticos que los he escuchado hablar que las elecciones generales es el segundo tiempo, como si esto fuera el partido, me parece que denota un tufillo a cosa electoralista, de llegar a un cargo y ya se terminó el partido. El partido en realidad empieza el 10 de diciembre, entonces nosotros estamos trabajando con equipos de trabajo para cada ministerio y todo lo que sea de la periferia desde hace bastante tiempo, en el caso de economía hace un año y medio, de manera que yo no creo que haya antecedente, te diría, no he estado en el plano muy cercano político porque me he dedicado a la actividad privada, pero creo que no va a haber antecedente de alguien que se ha tomado el tema con tanta responsabilidad para, llegado el caso que sea presidente, ya sentarse y empezar a trabajar y no ver el quién es quién y ver qué escenario se encuentra, digamos. Bien. Berti, ¿y qué análisis haces de las denuncias que le hicieron a Milley en la semana pasada acusándolo de agitación, etcétera, etcétera? Bueno, a mí me parece, me parece la verdad sumamente insólito, primero porque viene advirtiendo Javier desde que ha tenido protagonismo público, ni siquiera te digo político, o sea, ya cuando estaba en la batalla cultural y te acuerdas en Intratables y además hablando justamente de lo que era la misión monetaria, ha hecho un trabajo fenomenal en la batalla cultural porque tené en cuenta que, por lo menos yo desde que soy chico, en el que tengo gusto de razón, me acuerdo que el mensaje de los gobiernos es que es culpa tuya que no caminaste, la inflación, culpa del verdulero, el intermediario, el formador de precios y todas estas estupideces, cuando no economistas que te hablan de la inflación de costos, la inflación de expectativas, la inflación de dólares y una serie de cosas que no tienen ninguna conexión, es pura y exclusivamente producto de la emisión exógena de dinero, exógena es ajena al mercado, es decir, que lo hacen los gobiernos, ese es el efecto y la única causa de la inflación. Bueno, pues la persona que viene predicando en el desierto, ahora le echan la culpa por los efectos de lo que venía advirtiendo, es una cosa casi demencial, por eso estas solicitadas, también aparte de las denuncias formales, penales, incluso insólito, las solicitadas que han hecho las asociaciones de bancos, me parece lamentable, la verdad son tipos que nunca hicieron una solicitada por la inflación, porque son sucursales del Banco Central y ahora justamente que ocurre el efecto de todo el disparate que están haciendo el gobierno actual y que vienen haciendo otros gobiernos, no necesariamente que cargarle las tintas a este gobierno, que por supuesto lo ha hecho a modo de designio de la imprenta, pero digamos todos los gobiernos, desde 1935 que se constituyó el Banco Central, ha sido para estafar a la gente, después nos rasgamos las vestiduras hablando de la pobreza y la verdad que es a quien más afecta la inflación, es a los pobres que están totalmente desprotegidos. Y quizás desapresivamente la gente dice, ¿cuándo va a explotar la bomba? No, vos por ahí no la sentiste, pero la bomba lo que menos tiene la explota todos los días y todos los días cae gente en la indigencia y en la pobreza. Está clarísimo. Estamos hablando con Berti Venegas Lynch, Venegas Lynch, perdón, él es candidato de diputado en la provincia de Buenos Aires. Te pregunto lo mismo que le dije a un candidato hace un rato, sin ninguna chicana, cerraron en Lomas y no hicieron ninguna mención en Zaurralde, me llamó la atención. Bueno, particularmente no hay que estar por ahí repitiendo la cuestión de Zaurralde, creo que los distintos representantes ya se han expedido y la verdad que yo digo, también hacer todo un revuelo por esta cuestión cuando digo, ¿qué nos sorprende? Esto es un granito de arena en un mar de corrupción e impunidad, que ya los tipos al punto tal de que no pasa absolutamente nada, tienen el parpajo y la cosa así totalmente desvergonzada del exhibicionismo del robo. Entonces me parece un horror, por supuesto que me parece un error. Y creo que ya desde el lado de la libertad avanza, creo que muchos de sus representantes más vistos en los medios y demás ya han hablado al respecto y es el motivo justamente que luchamos porque es la derivación de lo que denominamos nosotros como la casta, digamos, de la gente que vive vive de la gente y tiene privilegios a costa de la gente. Esto ya es una cosa pornográfica directamente. Berti, otro tema que por estos días es lo de chocolate. Tampoco presentaron ningún proyecto en la legislatura provincial para bajar el gasto o tienen pensado hacerlo. Mira, no sé el track record ahí, no me animaría a decir nada ni a defenderlo ni a suscribir lo que está diciendo porque sé que Nahuel Sotelo, que es el que conozco, está haciendo un gran trabajo y de hecho a propósito de lo chocolate que comentás, fue el que junto a una compañera legisladora, fue uno de los primeros que hicieron una solicitada y un pedido de investigación al respecto, que estaban ahí justo en el epicentro del tema. Pero no sé, la verdad no sé el track record de los legisladores actuales de la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que todo lo tendiente en el futuro a hacer proyectos que sean para derogar leyes y desandar el camino legislativo, de inflación legislativa que hemos vivido, va a ser algo que va a alivianar a la gente porque todo lo que han hecho los poderes legislativos ha sido regular, controlar y grabar al fruto del trabajo de los ciudadanos, cuando en realidad tendría que ser un órgano de contralor y de límites al poder político, al poder ejecutivo, que ha sido cómplice de este tiempo. Bien, estamos hablando con Berti Venegas Lynch. Preguntarte, ¿cuál es tu postura ante el conflicto en Israel y Palestina? Bueno, no hay un conflicto, la verdad que es un acto terrorista. Es una guerra, sí, totalmente. No, me parece que ni siquiera una guerra, porque una guerra son dos partes, digamos, en igualdad de condiciones en cuanto a... Una barbarie, sí. Es una barbarie medieval, es un espanto. La verdad que uno se pone al borde de las lágrimas y eso que le ponen las imágenes con pixeladas, pero uno se imagina el espanto que entren directamente a tu casa, ahora imagínate uno en la radio que entra por las ventanas a debollarte. Es una cosa espantosa, de manera que la gente que pone un pero respecto a esto, la verdad que es gente prácticamente descartable cuando no están hablando de un tema territorial o de religión, esto no tiene nada que ver con un tema de territorio, es la persecución a los judíos, que me parece algo lamentable, y es una ofrenda, una ofrenda no a los judíos, sino a la humanidad. Entonces yo aspiro a que se haga una coalición de Occidente, y si es en el plano militar, que los... pero pulvericen a estos tipos, y eventualmente los que caen presos se los juzguen y tengan la peor condena. Me parece un espanto. Y aprovecho el punto que me decís, que me parece muy importante y muy oportuno, dadas las circunstancias, que esto no tiene nada que ver, porque escucho gente, la verdad que mezcla las cosas y complica mucho más la situación, y habla en contra del Islam o en contra de los musulmanes, no tiene absolutamente nada que ver con el Islam, que es como otras religiones monoteístas, tiene una base y un fundamento benevolente, igual que los católicos, y los judíos, y los protestantes y demás, me parece que mezclarlo con la religión y con los musulmanes me parece una cosa que es o de personas desinformadas o de fanatismos intolerantes, que quieren mezclar y meter en el juego algo que no tiene absolutamente nada que ver. Berti, lo que puedas, lo que quieras, ¿qué expectativas tenés tanto en provincia como a nivel nacional? No te voy a pedir que me des números, pero digo, lo que me puedas contar o lo que me quieras contar. Y son sensaciones, porque en definitiva, vos viste que el track record de las encuestadoras... Sí, cómo la vienen pifiando además. Pero no solamente pifiando, sino también que claro, son proveedores de políticos, con lo cual lo quieren, se transformaron en vez de ser informantes de una situación o eventualmente algo que se puede dar al CIDO directamente tipo para posicionar, influir en el electorado, entonces ha sido algo, la verdad, lamentable. Yo, a principio de la campaña, me acuerdo de haber visto una encuestadora conocida hablar, agarré, empezaba la nota, y pensé, bueno, esta se lanzó a la política. Bueno, ¿sabes cómo estaba hablando de un espacio particular? No, resulta abajo, le ponen el COS, o que era de tal encuestadora. Bueno, una cosa muy lamentable. Entonces, claro, nos quedan pocos registros. Y además el tema de las encuestas, siempre en el momento mismo nosotros no vamos a saber qué vamos a hacer en los próximos cinco minutos, es difícil por una muestra saber qué vamos a hacer. Esto es un concepto también muy de la Escuela Austríaca de Economía, justamente del tema de la acción humana, que no sabemos nosotros qué es lo que vamos a hacer, como te digo, cómo vamos a ir a un tema, una planificación central que un comité de burócratas nos diga qué es bueno para nosotros. Bueno, en este plano también es lo mismo, es a diferencia de los animales y las plantas que reaccionan ante determinado estímulo, justamente el punto que hacemos nosotros es que la economía es una ciencia social que actúa a diferencia de las reacciones. Entonces, de manera que es algo que se puede llevar a planos históricos de qué hizo la gente antes para tener un tracking histórico, pero no hacia el futuro. Claro está que, por supuesto, todas las encuestas de marketing y toda esta cuestión de las campañas de productos y ver estimaciones que pueden hacer, y a veces hay un más menos error, en fin, entonces es válido también, pero bueno, si le metemos a esa incertidumbre el componente que han sido proveedores de políticos, bueno, no te queda mucho. Entonces, yendo a tu pregunta y cerrando acá, porque sé que estás con tiempo corto, mi sensación es muy buena, aunque es prudente, hay que fiscalizar, yo creo que Javier va a ser presidente, es un tema de si va a ser en el balotaje o en primera vuelta, y con las cosas que pasan en la Argentina desde el lado del oficialismo y la pseudo oposición, junto por el cambio que están pifiando con varias cosas, bueno, eso por ahí también cambia el horizonte día a día, pero mi expectativa es positiva y ya listo, te diría, y mentalizándome para salir a la cancha, como te decía, en la alegoría del partido. Clarísimo, como siempre, Berti, te agradezco muchísimo la comunicación. Es un placer, muchísimas gracias por el llamado. Gracias, él es Berti Venegas Lynch, candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.